Con la cuesta de enero varias familias en Puebla se preparan para el empeño de una gran variedad de artículos para enfrentar los gastos de un nuevo año. Pero ¿qué pasa con las alhajas? Como anillos, collares, pendientes, pulseras o brazaletes, por mencionar las más populares. Y es que una familia tiene cada vez menos este tipo de accesorios de oro. Sí, sí me he dado cuenta. Sí, ya fue algo del pasado, de tratar de empeñar y obtener dinero. Pero los chicos ahora recurren más a las aplicaciones. Y bueno, lo que me he dado cuenta es quizás solicitar créditos y así tener de manera más sencilla dinero. Las aplicaciones que ofrecen créditos mediante un teléfono inteligente lograron tal popularidad que las nuevas generaciones ya no piensan en adquirir oro o plata, que posteriormente los podría sacar de un aprieto. En lo particular yo también he hecho esto de buscar crédito en línea. Las aplicaciones hay un montón. Ya no es que compres o vayas a buscar. Y si vas a buscar o comprar es por gustos. Ya no buscas de plata y no buscas de oro. Ya buscas algo sencillo de acero, de aluminio, inclusive, que sea sencillo. Lo más común ahora es empeñar celulares, aparatos electrónicos, línea blanca, videojuegos y hasta bicicletas. Herramientas de trabajo como taladros y sierras también destacan en la lista. Sí, sí, ahí empeñé. ¿Qué llegó a comprar y qué llegó a empeñar? Anillos, hay aretes de oro. Sí, nada más. ¿Hace cuántos años? No, ya tiene como seis, siete años. Sí. ¿Era una ayuda? ¿Los empeñaba? ¿Tenía dinero? Exactamente. ¿Los podía sacar? Exactamente, así era. ¿Qué está pasando ahora con las nuevas generaciones? Pues no, pues quién sabe, quién sabe. Ahora está todo muy cambiado. Instituciones de asistencia privada como el Nacional Monte de Piedad reporta que el volumen de oro contenido en alhajas que hoy se vende es 80% menor al que tenían en el año 2000, tendencia que continuará y cada vez habrá menos clientes con alhajas de oro para empeñar. No cabe duda que la tecnología llegó a desplazar diversas prácticas que en el pasado daban opciones potenciales para obtener dinero, como el empeño de alhajas de oro o plata. Con imágenes de Tomás Zamora para CET Noticias Anorales. Con imágenes de Tomás Amorales.